En Manopuertas, ¿qué ministerio tenía Timoteo? Él era pastor, pero Pablo le dijo, cumple tu ministerio y haz la obra de evangelista. ¿Qué es un evangelista? Un ganador de alma, una persona que engrandece la obra de Dios donde quiera que va. Timoteo era pastor, pero tenía que evangelizar, tenía que engrandecer la obra del Señor, como dice la Escritura. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres.